Mi nombre es Mercy Ramírez, yo soy responsable de la sección de Virología del Laboratorio de Microbiología y Parasitología. Nuestra sección se dedica principalmente a hacer docencia, investigación y brindamos servicios de diagnóstico en apoyo al Servicio Nacional de Sanidad Agraria que es ENASA. Damos diferentes técnicas de diagnóstico, las utilizamos, técnicas convencionales como los ELISA, sin monofrescencia, trabajamos con cultivo celular, hacemos aislamiento viral y también trabajamos con técnicas moleculares que hoy en día son las técnicas de boga para poder hacer los diagnósticos virales. Los invitamos a ustedes a que vengan al laboratorio, que utilicen estos servicios que lo tiene la Universidad de San Marcos, la Facultad de Veterinaria y también nosotros colaboramos con los estudiantes con sus temas de investigación. Así que bienvenidos al laboratorio, gracias.